De los mockers justamente me retiré porque amenazaron con escracharles, le llamaron al director César González y lógicamente los compañeros me apoyan, que no van a firmar ningún contrato. Si yo cambio de parecer, yo les dije no, yo no les puedo involucrar en una cuestión que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, opté por renunciar a los mockers y bueno, ahora desde ayer están las presiones acá para la señora Candy y el señor Mármol. Recibieron una nota sin firmar, dice ciudadanos indignados y con muy mala caligrafía. Y habló con mi señora hoy, doña Candy, y bueno hermano, esta gente por lo visto está dispuesta a todo. Me reventaron la casa, eso parece que no les alcanzó, le persiguieron ahí en los mockers y ahora me persiguen una carrera de más de 30 años y tengo que hablar con los dueños de la radio porque yo tampoco quiero que por mi culpa vengan a violentar la radio. Anoche rompieron todo lo que es Radio Ipané, según me enteré que se iban a ir a Canal 40 también y yo creo que esto es un abuso, un abuso demasiado grande. Me pueden criticar, me pueden decir todo lo que quieran como político, pero esto es una cuestión personal donde yo honestamente me gano la vida para mantener a mi familia. Y no es que quiera decirlo, yo creo que mucha gente también pasó por el programa. Tengo compañeros que trabajan conmigo y nunca hemos negado la puerta a nadie. Siempre hemos tratado de ser lo más sincero con todos y esta es mi situación, estoy prácticamente en la indecisión. Ya renuncié a mi querida orquesta de los mockers porque amenazaron a escracharle a los mockers si yo estaba con ellos. Y dejó una carrera de más de 48 años con mi querida orquesta de los mockers. Si se calla el cantor, calla la vida Nos encontramos, no sé, mañana o no sé cuándo. Chau. Si se calla el cantor, muere el espanto La esperanza, la luz y la alegría